Mi nombre es Adela Sánchez Braa y hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me he convertido en la protagonista de esta historia que nace en mi hermosa vereda Satía del municipio de Suaza. Adela Sánchez, nuestra protagonista en la vereda Satía de Suaza en Huila, pudo estudiar a distancia gracias al kiosco Vive Digital. Gracias al kiosco Vive Digital se me hizo más fácil estudiar a distancia porque trabajo en la semana, entonces pues gracias a eso puedo estudiar una carrera. Una joven que visitaba mucho el kiosco, gracias a él pudo hacer sus trabajos, sus tareas, que ahora ella estudia en la universidad, entonces lo hace a distancia. Y cuando viene los fines de semana acá al kiosco, pues puede realizarlo desde acá. Pues ella se ha beneficiado de muchas formas, tanto ahora con sus estudios, que puede ocupar todo lo que hay aquí en el kiosco, como copias, escáner, el internet como tal. El consejo que yo les doy es que solamente no entren a las redes sociales, que averigüen, que investiguen, que en internet pueden encontrar muchas cosas que pueden aprender, que son para bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!